Se acostó temprano, man, nena, hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no está fronteada Ella es calladita, pero perfecto es atrevida Ella hace marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero perfecto es atrevida Ella hace marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende Espanita del que vende, ey, que enamorla de repente No sé si me miente, pero sé que tiene más de 20 Lo chate en tequila ni lo siente A la hora de la vida diferente Buenas pelas le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre apuesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre apuesta pa' la misión Ella es calladita, pero perfecto es atrevida Ella hace marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero perfecto es atrevida Ella hace marihuana y bebida Gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Díate en playa, noches de tener En la gaveta de guatemor A lo envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Daini, daini, ey Más guatemor Ella es calladita, pero perfecto es atrevida Yo hace marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero perfecto es atrevida Yo hace marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, yo ya no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, yo ya no era así, no sé quién la dañó Pero... Cuando venía y venía Que nada me ríe, yo en ese oído Ya sé que venía, me confunde yo Ni todavía Ni todavía No sé si has visto la voz para el salvador Alguien lo que no se necesita